Mirando a cámara un poquito, que después en YouTube para que salgáis guapas y guapos. Con ustedes, Lucía Ventabor. Ya no quiero ver, que ya se dejó todo. No quiero ver, que ya se dejó todo, que ya se dejó todo. No quiero ver, que ya se dejó todo. Un amor tan duro, que inocente suele ir de buena fe. Los dioses con planer, eligen sin querer. Sus datos a robar, la arca en nuestra tropa, va todo al ganador. No quiero ver, que ya se dejó todo. 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 El fallo se cumplió, nadie se dejó. El juego sigue igual, tú es fiel o mal. No quiero ver, que ya se dejó todo. 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 Jurado, estamos preparados. No quiero ver, que ya se dejó todo. No quiero ver, que ya se dejó todo.